Hola, buenas tardes a todos y todas para esta nueva parte del curso de capacitación sobre hidrógeno. Primero, este es un módulo nuevo, porque anteriormente no cubríamos del hidrógeno sencillamente porque no trabajábamos en nuestro campo de datos sobre energía de la AIE en el hidrógeno. Pero gracias a nuestros socios de la ONU y de Eurostat, con quienes llevamos un año diseñando un cuestionario para energía de hidrógeno y que vamos a usar por primera vez ahora. Esto muestra que todo está en curso y en cuanto a la metodología, estamos diseñando una metodología nueva y nuevos puntos para esta nueva tecnología. No todo está tan listo como quisiéramos, pero seguramente en los próximos años habrá una nueva versión del cuestionario. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas y ya tenemos una dirección de correo electrónico específica para dirigir sus preguntas. Pero empecemos primero con algunas tendencias claves del hidrógeno. Como les decía, como centro de datos sobre energía, estamos iniciando este trabajo sobre hidrógeno, pero la AIE no empezó este año solamente a trabajar sobre el tema. Los colegas analistas llevan trabajando desde hace varios años en el tema y al preparar esta presentación publicaron su última versión del examen global del hidrógeno, que es un informe gratuito y amplio sobre el estado de avance y en las innovaciones de tecnologías en hidrógeno. Primero, no toda la información aquí está muy actualizada, pero no duden en ir a consultar este informe. Y les daré el vínculo al final de la presentación. Algunas tendencias. Primero, el hidrógeno está ya ampliamente reconocido como una opción importante para luchar contra el cambio climático y para las nuevas políticas establecidas por la mayoría de los países para cumplir con sus objetivos de alcanzar cero inversiones netas de aquí a 2050. Y en muchos países conlleva la implementación de nuevas tecnologías de hidrógeno. Estas tecnologías son amplias, ya que abarcan desde fuentes de energía y usos para transporte o industria, industrias de baja o alta energía energética. Pero por ahora hay que tener en mente que todas estas tecnologías están en fase proyecto, fase piloto de desarrollo y el hidrógeno no está tan ampliamente usado aún. Por eso empezamos desde ya a preparar un escenario para recopilar estos datos, para monitorear la evolución de la tecnología y entender cuál será su impacto. Muchas industrias esperan que el hidrógeno permita descarbonizar muchas actividades humanas sin que tengamos que cambiar mucho el modo de vida de los usuarios de la energía. Pero la dificultad es que el hidrógeno tiene muchas fuentes y formas diferentes y al mismo tiempo se producen y se usan distintas industrias. Por lo tanto, tuvimos que establecer nuevas metodologías para este trabajo. La demanda actual es de unos 96 millones de toneladas en el 2022. La mayoría para la industria y la refinería, que son los recursos tradicionales del hidrógeno, que es o para producir gas natural y el amoníaco y fertilizantes, o refinería de petróleo y se usa en productos de refinería. El horizonte 2030, esperamos que haya un traslado de un tercio a nuevos hinchos, en especial en los transportes y en la producción eléctrica. Todo esto está apoyado por políticas ambiciosas y muchos actores políticos e industriales. Lamentablemente, por ahora, el hidrógeno no es un combustible limpio. La producción de hidrógeno de bajas emisiones es bastante particular en el 2022, porque la mayoría del hidrógeno viene del gas natural en la producción del amoníaco, que no es un proyecto libre de emisiones de CO2. Pero con la ayuda de electrolizadores, se espera que el hidrógeno se vuelva mucho más limpio y útil para una producción eléctrica limpia de nuestros países. Las tecnologías están avanzando rápidamente entre 2021 y 2023. La capacidad de manufactura de electrolizadores casi se duplicó cada año, liderado especialmente por China y Europa. Aunque en Europa en 2020 la producción se ralentizó por las instituciones políticas y de guerra en el este. Pero pensamos que la producción de electrolizadores va a aumentar exponencialmente al horizonte 2030. Y no se trata solo de producción ni demanda, sino de intercambios comerciales, porque han habido algunos experimentos hasta la fecha entre Australia y Japón. Con experimentos de exportaciones y importaciones. Mucho de este hidrógeno pasa por el gasoducto o bajo forma de amoníaco. Pero me explayaré un poquito más porque de esto más adelante. Tuvimos que aceptar la metodología y adaptar nuestras preguntas. ¿Qué es la definición que tenemos del hidrógeno? El hidrógeno es un gas sin olor, no tóxico y altamente combustible. Es una dificultad técnica que es el miedo o el temor a explosiones o quemaduras, pero al mismo tiempo es muy intenso en energía y es un buen vector de energía. Su unidad de medición puede ser los terapéuticos. Y en nuestro funcionario por ahora estamos considerando un nivel de pureza de por lo menos 98 por ciento. Elegimos esta cifra porque los analistas nos indican que en un grado de pureza inferior no sería muy interesante para la mayoría de los usuarios de energía o la industria. Y por eso, cuando hablamos de hidrógeno, estamos hablando de una pureza de por lo menos 98 por ciento. Tratamos de cubrir todas las formas de hidrógeno, producción intencional o productos derivados de otra actividad. Y a veces son productos derivados de la refinería. Pero queremos abarcar también. Estamos cantándonos en este cuestionario en el uso para energía o no para energía, porque a medida que se van desplicando las nuevas tecnologías, es importante que podamos capturar y reflejar todos los datos y tratar de evaluar y estimar. Los flujos y la producción interesante que hay que seguir y cubrir la mayoría. Y no distinguimos en el cuestionario entre lo que se llama hidrógeno verde, limpio o amplio, porque hay muchas definiciones de analistas de la industria, pero queremos cubrirlo todo. Lo que no estamos cubriendo es el porciento en otros compuestos y no nos interesan tampoco los productos intermedios. O sea, si el hidrógeno se produce y en el intermedio hay una transformación en dos combustibles, no nos interesa. Nos interesa el producto final, si así se quiere decir. Los otros componentes que estaremos monitoreando en este cuestionario son el amoníaco y los electrocombustibles, que son un grupo. El amoníaco tiene nitrógeno, es un componente que tiene también tres moléculas de hidrógeno, se presentan normalmente sólido y su aplicación es sobre todo en la industria petroquímica, fertilizantes, etc. Tiene muchas interacciones con el hidrógeno, sobre todo porque es una de las maneras más seguras de transportar el hidrógeno en barco y otros. Los combustibles o electrocombustibles son otra nueva tecnología que se está desarrollando. Nosotros vamos a incluir la mayoría de los que son el resultado de la reacción entre el CO2 o el monóxido de carbono con hidrógeno para producir combustibles líquidos o sólidos. Y también queremos incluir los RFNBO, que son sintéticos, combustibles renovables producidos de fuentes no biológicas. Estamos trabajando ahora mismo en una revisión de la clasificación de los productos energéticos que incluirá nuevas definiciones y todo esto se presentará en algún momento cuando estemos listos. La estructura de este nuevo balance energéticos tiene categorías principales que será muy parecido a lo que ya han visto ustedes anteriormente con una parte del suministro, la demanda, las diferencias, pero las principales diferencias que tenemos diferentes fuentes de obtención y también habla una parte muy importante para la transformación por la interacción del hidrógeno con las refinerías, el sector petroquímico y otros sectores de la transformación. Pero ya veremos esto en más detalle más adelante. La producción de hidrógeno. Estamos cubriendo la producción a través de todas las fuentes de energía, gas natural, no fuente primaria, petróleo crudo, renovables, residuos renovables y residuos no renovables. Esto puede ser productos o subproductos de muchas actividades y reacciones químicas que están todas detalladas aquí. No voy a leérselas todas. Y estamos cubriendo la producción con o sin CCS. El CCS es la captura y el almacenamiento de carbono, que es una nueva tecnología que se está desarrollando y que es ahora el mejor argumento para la fabricación del hidrógeno. Porque todo esto va de la mano de la mejora de la obtención del hidrógeno, reduciendo las emisiones. Otra parte de la producción energética, otra manera de lograrlo puede ser la electrólisis. Para resumirlo muy brevemente, esto quiere decir que hay una corriente que circula en el agua y a través de esta circulación se logra producir el hidrógeno. Pero esto la verdad que es muy, muy resumido. Ni digan ustedes que yo he dicho esto. Es una manera muy, muy resumida de describir el proceso. Nosotros lo que hacemos es monitorear la fuente de energía que se utiliza para esta actividad. Eso cubre, por ejemplo, el uso de electricidad y se refleja en la matriz energética del país. También en algunos casos habrá instalaciones que estarán conectadas directamente, por eso ven la línea directa DL, conectadas fuentes específicas, renovables u otras que no caigan dentro de estas categorías. Hemos separado la nuclear por las discrepancias en los debates a nivel político, sobre todo en Europa, con respecto a la clasificación de la nuclear, que en algunos casos se ha clasificado como hipocarbónica, como una fuente limpia, renovable o no. Todo esto se está debatiendo aún, por eso lo hemos separado del grupo, para darnos cuenta, para asegurarnos de que cubrimos todo correctamente. Para la producción de amoníacos y electrocombustibles, el amoníaco se produce sobre todo a partir de combustibles fósiles, en particular el gas natural. Es fácil de procesar y nosotros quisiéramos cubrir todas las fuentes y todos los usos del amoníaco energético, sino energéticos. Sobre todo queremos que se puedan identificar los datos del amoníaco y saber qué amoníaco se usa para propósitos energéticos y cuál no. Por eso tratamos de cubrirlo todo y para los electrocombustibles, se espera que se produzcan sobre todo a partir de renovables y de residuos. Es lo que esperamos ver con esa producción. Y ahora bien, en cuanto al comercio, tal y como ocurre con otros combustibles fósiles, nos concentramos en los países de origen y de llegada. Y menos el tránsito. La mayor parte de esto, de este comercio, se hace por gasoducto, sobre todo. Y hay una mezcla con gases naturales o con biogases dentro del gasoducto durante el tránsito. Hay otros sistemas que están utilizando amoníaco y metilciclohexano, pero no tenemos mucha información al respecto. Ya he cubierto casi toda la parte de la producción. El hidrógeno puede ser fuente para el sector de la transformación. El hidrógeno puede utilizarse para generar electricidad y es uno de los principales procesos que cubrimos. Y también se puede utilizar como componente para producir otros productos del petróleo para propósitos energéticos o no energéticos. He tratado de dejárselos aquí y si tienen dudas, por favor, pregunten. Ya hemos publicado con Eurostat una serie de instrucciones en la que encontrarán las definiciones de lo que está cubierto o no, de lo que se incluye o no, en este nuevo cuestionario. Se me está acabando el tiempo que tenía para presentar. Cuando reciban las diapositivas van a ver que aquí tienen la mayor parte de las tablas representadas en este nuevo cuestionario. ¿Y cómo es rellenarlo? Bueno, todavía no está disponible en el sitio web. Todavía lo estamos terminando y esperamos que en las próximas semanas ya esté disponible en el sitio web. Pero lo que sí está publicado ya son las instrucciones. Así que eso sí que pueden irlo leyendo si así lo desean. Para resumir brevemente el cuestionario, tenemos una primera tabla de contaminación interna, transformación en el sector energético y pérdidas. Entonces, tengan en cuenta que las pérdidas incluyen la transmisión, la distribución y las pérdidas en la transformación. Así que cubrimos todo ello para tratar de tener los datos lo más completos posibles. Y tengan en cuenta también que estamos trabajando en otro proyecto de petroquímicos para obtener nuevos datos que deben aportarnos más claridad en los próximos años. Así que esos datos ya no llegarán. Para terminar, el consumo de energía es bastante directo, ya que tenemos el uso con fines energéticos y no energéticos. Para analizar los distintos usos de la energía en esta tabla, es en donde cubrimos la mayoría de los usos y con eso termino.